Con un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que desarrolle más conocimiento sobre el modelo de Parlamento Abierto, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en coordinación con la Fundación del Empresariado Yucateco y la Oficina de México del Instituto Nacional Democrática de Asuntos Internacionales, lanzaron una convocatoria para participar en la Academia de Parlamento Abierto e Incidencia Legislativa para la Sociedad Civil. El curso consta de cinco módulos que se cursarán de manera mixta en la plataforma virtual DNDI Red Innovación y en sesiones tipo taller que serán convocadas a través de plataformas virtuales. La convocatoria que puede consultarse en la página del INAIP Yucatán estará abierta hasta el próximo 29 de julio, así como los sitios web de los organismos participantes y sus redes sociales. Esta actividad formativa tendrá una duración de 11 semanas, del 10 de agosto al 26 de octubre, tiempo en la que se desarrollarán cinco módulos temáticos. Tras cerrar la convocatoria, se seleccionarán los participantes el 30 de julio y un día después se realizará la comunicación oficial. Notivision